Bienvenidos, vamos a comenzar esta sesión titulada Puntones 6, un salto más en rendimiento donde vamos a intentar repasar las novedades en temas de rendimiento de Puntones 5 y de Puntones 6 y contaremos un poco la experiencia del equipo del que formo parte gestionando el rendimiento de nuestro producto Lo primero, por supuesto, agradecer a los patrocinadores, sin los cuales el evento no hubiera sido posible Bueno, me presento, soy Daniel Cáceres, formo parte del equipo de research en Plain Concept donde llevo los últimos años trabajando en diferentes tipos de aplicaciones usando .NET y específicamente en nuestro motor 3D que se llama WaveEngine, un motor multiplataforma escrito en C-Chart y que más adelante os contaré alguna cosilla sobre él Ahí tenéis mi Twitter y mi correo por si tenéis cualquier duda Comenzando con la charla, como os he dicho antes, en esta charla quiero repasar esas últimas novedades que ha habido en Puntones 5 y en Puntones 6 relativas al rendimiento Y lo primero, destacar el esfuerzo que Microsoft y el equipo de .NET está haciendo ha hecho y está haciendo para mejorar el rendimiento que desde que se empezó, bueno, desde que salió .NET Core pues la verdad que han hecho un trabajo fantástico tanto en mejorar el propio framework como el rendimiento del runtime y proporcionar un montón de herramientas para que el resto de desarrolladores tengamos más fácil solucionar problemas de rendimiento En este sentido, bueno, simplemente destacar en muchas veces, tanto el equipo de Microsoft como otra gente usa el benchmark que he puesto ahí en pantalla, que es Tech Empower en el cual se compara multitud de frameworks de servidores web y bueno, aunque yo no creo que fuera el objetivo real por el que Microsoft empezara esto pero la verdad que es una consecuencia de todo ese esfuerzo que un framework manejado de este tipo en C-Chart donde una de sus mayores críticas por mucha gente siempre ha sido tema de rendimiento bueno, pues demostrar que puede estar ahí codo con codo con otro tipo de framework aunque es verdad que son benchmarks bastante específicos pero bueno, la verdad que da un poco esa visión de que el equipo está haciendo un trabajo muy bueno Empezando con .NET 5 voy a intentar enumerar o mostraros algunas de las novedades que para mí puedo decir que son más interesantes o que más me han interesado a mí y bueno, están basadas en la esquina inferior de la slide pues tenéis una URL donde el equipo de Microsoft hizo un trabajo muy grande en listar todos los cambios que se han hecho en .NET para la versión 1.5 entonces bueno, ahí tenéis una información muy amplia yo he intentado aquí recopilar, como he dicho, las que a mí me parecen más interesantes y bueno, empezando con el garbage collector que supongo, bueno, muchos ya sabréis que es el sistema que el runtime tiene para gestionar la memoria de nuestro proceso trazar y controlar qué instancias son las que tiene que eliminar y bueno, todo eso entonces bueno, en este sentido, en la versión .NET 5 encontramos muchas mejoras en el propio algoritmo de trazabilidad de estos objetos mejoras en el soporte de CPU con varios núcleos y una cosa interesante, por ejemplo, es que vemos varias implementaciones o varias modificaciones de implementaciones para hacerlas más garbage collector pause friendly ¿qué significa esto? bueno, el garbage collector tiene varias formas varios niveles de pasadas sobre nuestro código y uno de ellos, que es de los más pesados pues necesita que todos los hilos de nuestra aplicación es decir, que nuestra aplicación esté totalmente pausada el procesar y recolectar todo lo que no se está usando y nuestra aplicación sigue, su curso se reanuda en este sentido, pues hay muchas Microsoft se dio cuenta de que había varias implementaciones muchas implementaciones de, sobre todo, APIs que o sea, un ejemplo que ellos que ponen aunque hay más, las APIs que copian buffers que normalmente estaban muy optimizadas llamando a código nativo librería C, que son bastante que rinden muy bien pero que realmente no no son, por llamarlo de alguna forma pause friendly ¿por qué? porque cuando el garbage collector detecta que tiene que realizar una pasada de este tipo empieza a pausar hilos y si hay un hilo que está ejecutando un código de este tipo, código nativo no puede pausarlo hasta que no termine ¿vale? entonces Microsoft ha estado reimplementando estas estas APIs para que pasarlas a manejado como podéis ver en la documentación veréis que hablan de que hay una pequeña pérdida de rendimiento pero aún así ¿vale? el beneficio que se obtiene es bastante mayor ya que la latencia en aplicaciones o en sistemas que usan múltiples hilos la latencia que provocaba cuando un hilo estaba realizando una operación de este tipo provocaba que los demás hilos estuvieran esperando entonces bueno la verdad que es curioso como han sustituido estas implementaciones por implementaciones manejadas para no un rendimiento directo sino un rendimiento indirecto que cada vez es más requerido en procesadores en aplicaciones que hacen uso de múltiples hilos bueno como resultado ahí podemos ver algunos números de 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 cómo el garbage collector ha mejorado en general ahora pasamos un poco a ver las las mejoras en en el jitter ¿vale? el jitter es el el compilador que que transforma nuestro nuestro código a código nativo en tiempo de ejecución ¿no? decirlo de alguna forma bueno hay varias mejoras interesantes por ejemplo la la vectorización de los zeroing es decir cuando cuando el el runtime tiene que o sea cuando sí cuando el el jitter genera código para inicializar a cero variables que después vamos a nosotros a usar en nuestro código esa esa inicialización a cero ahora hace uso de de las extensiones del procesador de las extensiones para vectores del procesador ¿vale? obteniendo una mejora bastante significativa por ejemplo en el en la primera tabla vemos como el el rendimiento ha bajado o sea el rendimiento ha mejorado sustancialmente ¿no? en cada en cada una de las versiones otra mejora importante sobre todo en este sentido ¿no? del zeroing que es que ahora el framework nos da la oportunidad o nos da las herramientas para poder nosotros controlar si queremos que las variables locales ¿no? sean inicializadas automáticamente por ejemplo con el skip locals init que es un atributo que podemos especificar a nivel de módulo a nivel de clase o a nivel de estructura evitamos que el runtime genere código para inicializar a cero esa variable nosotros nos tenemos que encargar de que esa inicialización sea con los valores que nosotros necesitamos ¿no? por ejemplo el unsave.skip init nos permite una variable concreta evitar que sea inicializada a cero y por tanto tenemos nosotros que encargarnos ¿no? de que esa inicialización tenga los valores correctos eso es importante en el sentido de sistemas que hacen mucho uso o uso extensivo de estructuras ¿vale? si siempre que la vas a usar por ejemplo tiene un constructor donde siempre te va a llegar toda la información necesaria para inicializar esa estructura no es necesario que el runtime la inicializa a cero por ti entonces en sistemas como digo con un uso intensivo de este tipo es una buena herramienta para optimizar el rendimiento en ese caso y también como digo mejoras en verificación de límite donde vemos las dos tablas siguientes vemos que hay una optimización bastante grande tanto a nivel de tiempos como a nivel de consumo de tamaño de código generado en cuestión de tratar con texto con caracteres y con cadenas pues bueno ha habido la verdad que ha habido una optimización bastante extensiva en estos campos como podemos ver ahí vemos la comparación del método trim o del método to upper invariant pero bueno la realidad es que todo esto al final se ha hecho que se note y más trabajo además en el uso de expresiones regulares que es bastante común en la mayoría de aplicaciones y por ejemplo vemos como la expresión regular de un email se ha disminuido drásticamente el tiempo de ejecución o tanto la de URI como la de direcciones IP y la verdad que es increíble y después bueno en E5 pues varias varias mejoras más que son también interesantes os vuelvo a repetir en el blog en el post de la URL que hay abajo a la derecha la verdad que viene muy bien explicado y muchísima información de todo esto y de mucho más y os recomiendo que lo visitéis entonces bueno ha habido por ejemplo mejoras en Sockets donde por supuesto pues eso ha significado una mejora en una en una API que usamos también nosotros o sea que se usa bastante en aplicaciones como HTTP client una llamada GET pues se ha disminuido en el benchmark que ponen ellos pues tanto el consumo de memoria como el tiempo de ejecución a la mitad casi y el método POS lo mismo después por ejemplo también ha habido mejoras en el soporte de las extensiones de vectores de RM64 las extensiones NEON y también otra cosa interesante los VALUE TASK se ha implementado una pool de VALUE TASK y por tanto ahora el uso de este tipo de variable pues bastante más eficiente de este tipo de estructura en nuestro código asíncrono pues bastante más eficiente como vemos en la en la tabla que bueno antes era bastante o sea había veces que el que el uso de memoria hacía que fuera que no fuera productivo usarlo que no fuera beneficioso o sea que no compensara usarlo y ahora con este cambio la verdad que es muy importante y el uso de VALUE TASK se va a empezar a implementar en más sitios después por supuesto mejoras tanto en muchos tipos de colecciones como en Link Queue ahí vemos el Skip Last como el tiempo de ejecución ha pasado a menos de la mitad y el uso de memoria requerido para su ejecución pues ha bajado drásticamente vale en punto N6 bueno pues en punto N6 todavía está en desarrollo la última preview es la 4 por lo menos a día de hoy supongo que cuando se lance la versión final pues el equipo de punto N6 sacará un post como el de punto N6 listando todas las mejoras y explicándolas y tal pero bueno de momento tenemos en las issues de Gija tenemos bastante información sobre todo las mejores que van implementando es verdad que en el caso de punto N6 ya tenemos números comparando o sea con todos con todas las mejoras y comparando números ya de las mejoras o sea de la versión final aquí bueno tenemos tenemos números de mejoras parciales que después cuando se saque la versión final seguramente sean mucho mayores y el nivel de mejoras sea bastante mayor por ejemplo en este caso tenemos muchas mejoras en ARM64 ya que en esta versión se va a dar soporte Apple Silicon que es el nuevo procesador de Apple que corre sobre o sea que tiene arquitectura ARM y bueno y al dar soporte a este procesador pues se están haciendo infinidad de optimizaciones y mejoras en la propia plataforma para la propia arquitectura ARM64 también tenemos optimizaciones al usar interfaces que bueno en .net pues sabemos que las interfaces o sea el uso de interface pues siempre es un poco más lento que usar directamente clase y bueno en este caso pues el runtime está avanzando para mejorar también muchas mejoras en el JIT y también una mejora curiosa por ejemplo que vemos en la clase el UTC Now de la clase Daytime pues ahora es 2,5 veces más rápido que el netcore 3.1 esto tiene un poco de trampa y es que en netcore 3.1 se empeoró casi al mismo nivel el rendimiento con respecto a netframework y por tanto ahora está un poco mejor que en netframework entonces si veis la ISO la verdad que es bastante bastante explicativa y muy curioso el cambio otro otro cambio bastante importante y que seguramente pues habéis podido ver en Twitter y en otros posts es que han reimplementado han reescrito completamente la clase FileStream era una clase ya muy o sea era una implementación ya muy antigua y que la implementación de Linux lo han hecho solo para la de Windows la implementación de Linux ya era incluso era bastante más rápida que la de Windows en muchísimos casos entonces ha sido totalmente reescrita haciendo uso de todas las mejoras que el que el Runtime y que Puntonet ha ido añadiendo en los últimos años por ejemplo en el caso de las llamadas asíncronas la mayoría de los métodos asíncronos de la clase FileStream acababan realizando llamadas asíncronas entonces había ahí una penalización que no tenía sentido y que y que se ha mejorado se ha hecho uso de ValueTash y por tanto el resultado la verdad que es bastante es muy bueno tanto como vemos en la en la tabla tanto a nivel de rendimiento puro vale disminuyendo pues casi un 80% en el caso de WriteAsync como en el en el uso de memoria vale otro caso también interesante que puede ser el el caso de Benpipe que Benpipe es el sistema usado por muchas herramientas de diagnóstico para recoger eventos y trazas de nuestra de nuestra aplicación puede decir que es un estilo al EWT pero a nivel de aplicación y cross platform y tal y bueno aquí han unificado la implementación de mono y de CLR han hecho múltiples optimizaciones y vemos como el equipo ha conseguido multiplicar por dos el número de de eventos que es capaz de leer la librería vale hemos visto bastantes mejoras que son a nivel de framework y que la verdad que es un esfuerzo titánico que está haciendo el equipo por optimizar el rendimiento de .NET y bueno normalmente cuando uno cuando uno actualiza su aplicación o su sistema por ejemplo a .NET 5 a .NET 6 lo que espera es que el uso de recursos de la aplicación sea disminuido drásticamente hemos visto mejoras del 80% del 40% del 60% entonces uno espera que eso se vea reflejado en nuestra aplicación la realidad bueno aquí vemos un post de Dennis Craver que es un miembro del equipo de esta overflow vale la verdad que os recomiendo seguirlo en twitter tiene hilos muy interesantes sobre .NET en general y en este caso por ejemplo las pruebas que estamos haciendo de la migración a .NET Core y vemos como en su caso el uso de cp1 se reducía muy notablemente que pasa que esto realmente al final ocurre en sistemas que ya están muy optimizados donde ya se ha realizado un esfuerzo muy grande en minimizar en que esté optimizado y que el uso de recursos sea mínimo por ejemplo en este caso esta overflow supongo que harán un esfuerzo titánico en mantener el sistema muy optimizado porque reciben billones de visitas al mes entonces en ese sentido nosotros bueno habrá gente que esté en ese punto la mayoría de los proyectos que yo conozco bueno pues el rendimiento es algo que se va mejorando iterativamente y que por ejemplo al actualizar de versión pues si obtienes a lo mejor alguna mejora en un punto específico pero al final lo más importante es que el framework o sea que esas actualizaciones te provean de nuevas herramientas para tú mejorar tu código y para ser más eficiente analizándolo para ser más eficiente añadiendo esas optimizaciones entonces al final nosotros como desarrolladores pues tenemos dos opciones cuando tenemos un problema de rendimiento esperar a que el framework avance lo suficiente para que sea para que nuestro problema de rendimiento desaparezca con sus optimizaciones que eso no va a ocurrir o es difícil burra excepto que haya un bug específico en una cosa del framework y esperes a que lo corrijan pero en general el rendimiento de la aplicación al final nosotros necesitamos herramientas que nos permitan analizar qué problema de rendimiento tenemos específicamente implementar soluciones a esos problemas por ejemplo con nuevas features como hace ya un poco de tiempo introdujo los spys en el memory que son APIs increíbles para que el desarrollador pueda implementar optimizaciones y pueda mejorar su código por ejemplo ahora se han incluido hace relativamente poco también los source generators que aunque parezca en un primer momento que no es algo muy relacionado con el rendimiento la verdad es una herramienta muy buena que nos va a permitir a los desarrolladores implementar soluciones a problemas de rendimiento que tenemos más adelante veremos un caso rápidamente y también por supuesto nuevas APIs es decir cuando nos enfrentamos a un problema de rendimiento muchas veces que el framework te provea de APIs para solucionar esos problemas no tener tú que buscar o que refactorizar muchos códigos o que hacer muchos cambios pues bueno esa API por ejemplo la API de Intrinsics que se introdujo también hace ya varios años es una buena manera para optimizar ciertos procesos con el uso de las extensiones vectoriales del procesador o por ejemplo en .NET 5 que se añadió en 6.skip.init si tienes un proceso que hace un uso muy intensivo de estructuras pues seguramente estas APIs te sean muy útiles para mejorar el rendimiento de estructuras que se inicializan a cero y después se actualizan con el valor ya final y por ejemplo esa última API que pongo que se ha añadido en .NET 6 que nos permite si tenemos un diccionario donde el valor del diccionario es de tipo estructura de tipo valor podemos coger la referencia de ese valor y poder actualizar propiedades de esa estructura por ejemplo sin tener que copiar la estructura actualizar y volver a actualizar el diccionario con esa nueva estructura haciendo además un unboxing de una nueva copia bueno la verdad que en ese sentido .NET nos está dando un montón de soluciones un montón de herramientas para avanzar en este sentido y después por supuesto medir la mejora tanto analizar como medir bueno pues todos empezamos con un con un stopwatch y midiendo cuánto cuánto dura la ejecución de nuestro código pero la realidad que eso pues no es muy preciso y no tiene no tiene realmente la capacidad de comparar entre dos ejecuciones porque depende de muchas cosas el valor de ese stopwatch puede ser muy variable y puede incluir cosas que no tienen sentido entonces en este sentido pues el .NET bueno tanto la comunidad como con benchmark.net para medir para hacer benchmark de nuestro de nuestro código tanto .NET como un montón de herramientas de consolas para 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 extraer eventos ¿no? de nuestra de nuestra aplicación y poder y poder realizar mediciones realmente realmente precisas y buenas ¿no? de nuestra de nuestro código entonces como he dicho antes necesitamos herramientas para analizar y para medir por ejemplo en Visual Studio 2019 pues tenemos la la Diagnostic Tool que la verdad que es una una herramienta muy buena y muy ágil para pequeños para pequeñas profiles ¿vale? mientras estás depurando pues esa esa barra que te aparece con el uso de memoria el uso de CPU puedes sacar snapshots de la de la de la memoria usada puedes habilitar el el profiling de CPU durante un momento y poder examinar ¿no? el en qué se está que está consumiendo CPU de de tu aplicación y después por supuesto tenemos una cantidad de herramientas de análisis para para el CPU la GPU por ejemplo el de GPU en mi equipo ¿no? para Wave lo usamos bastante porque es una herramienta que está muy bastante integrada ¿no? con con DirectX y da una información bastante buena también usamos RenderDoc para otras plataformas pero de Visual Studio también ahora han añadido hace relativamente poco ¿no? el .net Object Allocation Tracking que nos permite trazar donde se crean los objetos cuando se recolectan por el por el recolector de basura etcétera ¿no? entonces ahí tenemos muchas herramientas que nos van a permitir analizar y medir ¿vale? nuestro nuestro código para después poder implementar soluciones ¿no? a los problemas de rendimiento es verdad que por ejemplo nosotros en Wave pues hacemos uso eh últimamente estamos usando las herramientas de JetBrains que tienen un conjunto de herramientas muy buena para para hacer profile de nuestra aplicación por ejemplo DocTrace que comparado bueno creo que en Visual Studio no se puede que eh eh analizar el uso de memoria no manejada ¿no? de de nuestra aplicación y en DocTrace eh puedes activarlo y la verdad que la información queda bastante bastante buena y después tenemos DonMemory que es un profiler de memoria que nos permite bueno una de las de las features más importantes que es la el 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 tráfico de memoria ¿no? analizar el tráfico de memoria eh es muy importante y por ejemplo en nuestro caso eh tiene tiene mucha relevancia es una de las de las cosas que más intentamos revisar ¿no? eh también bueno también por ejemplo en el tema de de memory leaks eh te da unos stacks muy limpios muy muy sencillos que el de Visual Studio es verdad que hay veces que es más difícil de interpretar pero pero la verdad que los dos son válidos pero aquí la información desde mi punto de vista está un poquito más más sencilla ¿no? eh y después por ejemplo pues como he dicho antes ¿no? benchmark.net que es una herramienta que es muy útil para para analizar eh y medir con precisión ¿no? nos permite medir de una forma muy precisa el rendimiento de de un código ¿no? y van a comparar distintas eh implementaciones distintas versiones del framework la verdad que está eh es muy útil y y bueno quien siga usando el stopwatch eh le recomiendo que que se pase a benchmark.net que la verdad que que es un paso muy importante y que y que da una información vamos te permite sacar hasta hasta gráficas ¿no? y de forma muy visual eh eh analizar ¿no? el rendimiento de nuestro código vale eh y bueno aquí pasamos un poco en en Wave ¿no? Wave Engine que es el el producto un producto en el que trabajamos en mi equipo ¿qué es Wave Engine? Wave Engine es un motor 3D ¿vale? escrito en C Sharp y multiplataforma ¿vale? se puede ejecutar en Windows, Linux, Android web ¿vale? con con Wasm eh y bueno como como somos un framework ¿no? al final o sea nosotros somos la plataforma sobre la que el usuario va va a va a implementar su aplicación ¿no? su visor 3D para incrustarlo dentro de una aplicación de WPF o dentro de una web o o incluso un videojuego pues nosotros a nivel de de código tenemos que intentar minimizar ¿no? el uso de los recursos que hacemos de la máquina para que el usuario tenga eh capacidad de poder usar de poder usar los recursos ¿no? si nosotros si nosotros como framework ¿no? por ejemplo en ASP.NET eh ves que el 90% de tu de una de una llamada a un controlador tuyo es código del framework de ASP.MVC pues la verdad que que sería un poco poco malo ¿no? pues nosotros en este sentido al final lo mismo tenemos que intentar minimizar y y no excedernos eh el uso de recursos intentar tenerlo bastante limitado ¿no? para que el usuario tenga la capacidad de hacer un uso el uso de su máquina de forma de la forma que necesite por ejemplo nosotros al ser un motor 3D ¿no? las aplicaciones de este tipo pues para tener una experiencia adecuada pues lo mínimo sería renderizar a unos 60 frames por segundo ¿vale? esto como vemos ahí nos deja que tenemos 16,6 milisegundos para eh procesar un frame renderizarlo y que la gráfica lo presente y bueno y ahora con las con las pantallas con un alto frame rate pues eh aún menos ¿no? por ejemplo 300 FPS tenemos 3,3 milisegundos que la verdad que que son tiempos limitados y en el que como digo a nivel de framework pues no podemos no podemos excedernos y tenemos que limitar nuestro nuestro uso ¿no? y ahora que hay pantallas todavía incluso de más FPS ¿no? ya ya que que realmente métese noto o no eso ya no es cuestión nuestra ¿no? y bueno aquí también quería hablar un poco de la diferencia entre optimización prematura y y código eficiente ¿no? todo el mundo eh todo el mundo habrá o sea al final es una sabemos que es una mala práctica ¿no? la optimización prematura porque al final cuando eh te pones a optimizar prematuramente primero estás optimizando fuera de de un contexto realmente no sabes no estás no conoces el uso final que va a tener ese código o como va a ir evolucionando y vas a gastar mucho tiempo primero en crear código eh que seguramente tengan muchos más bugs que el no optimizado eh y segundo y segundo que ese código eh la legibilidad y mantenibilidad que tenga futuro pues va a ser bastante peor seguramente que el no optimizado por tanto al final no me no es que no merezca la pena sino que eh es una mala práctica porque vas a introducir más bugs vas a crear código mucho menos mantenible y al final eh no sabes realmente si si lo que estás haciendo vas a obtener una mejora porque a lo mejor estás optimizando un código que al final se va a llamar una vez cada cada x tiempo ¿no? entonces realmente hay que tener cuidado ¿no? a la hora de realizar optimizaciones prematuras pero claramente no hay que o sea hay que saber distinguir entre una optimización prematura y escribir código eficiente al final escribir código eficiente todo el mundo lo intentamos ¿no? ¿por qué? porque al final es conocer cómo funciona la plataforma sobre la que estás trabajando y pues por ejemplo evitar concatenar string dentro de un bucle eso es un ejemplo simple de escribir código eficiente todo el mundo lo sabemos seguramente las primeras veces que programamos pues lo hacíamos y ahora hoy en día pues uno va conociendo cómo funciona la plataforma y va evitando ese tipo de cosas ¿no? o por ejemplo si estás procesando una colección de objetos con Linky pues evitar que el procesamiento se materialice más de una vez ¿no? ese tipo de cosas al final te lo va el conocimiento sobre la plataforma y y y eso una optimización prematura en este sentido sería decir en en general pues oye Linky es más lento que hacerlo a mano pues Linky está prohibido siempre que vamos a procesar una colección hay que hacerlo a mano eso claramente no tiene sentido Linky es una herramienta buenísima pero si es verdad por ejemplo nosotros en nuestro caso tenemos prohibido usar Linky en métodos que 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 se ejecutan en el loop de la aplicación es decir en el update y en el draw ¿por qué? porque al final Linky primero porque al final Linky es verdad que es un poquito más lento pero pero a nivel por ejemplo de memoria cada vez que es una conducta Linky pues hay un enumerador por medio hay diferentes clases que se van instanciando nosotros como framework pues tenemos que evitar que en el loop de la aplicación se instance o se use más memoria de la necesaria pero más importante que esto no es eso más importante es que al prohibir eso pues hacemos que una persona cuando un desarrollador un miembro del equipo cuando vaya a usarlo ahí pues se lo piense dos veces para ver qué procesamiento tiene que hacer en un método de update and draw entonces bueno son casos especiales y muy dependientes del sistema en el que se está trabajando entonces bueno como en wave tratamos el tema del rendimiento al final nosotros bueno como hemos dicho pues intentamos escribir código eficiente intentamos que todo el equipo sea consciente de que estamos trabajando en un framework que tiene que tener ciertos rendimientos pero intentamos también antes de cada release o de cada merge de una feature importante pues testear pasar varios o sea hacer profiling de varios testes que tenemos ya implementados donde se usan varias features revisar pues que no hay memory leaks revisar que el tráfico de memoria es mínimo incluso a cero hay plataformas donde cero es imposible pero bueno intentamos que sea cero que el uso de CPU y de memoria con respecto a la versión anterior pues esté controlado y también por ejemplo cuando encontramos un problema muy específico en un en un proyecto por supuesto si un cliente nos llega con un problema en un proyecto o si nosotros implementando algún algún proyecto para algún proyecto vemos que existe un problema de rendimiento pues hacemos profile medimos analizamos los datos e intentamos y lo corregimos entonces en ese sentido por ejemplo aquí un ejemplo de un performance review este es un poco antiguo pero bueno lo cogido porque es de los más notorios que tenemos aquí en esta versión pues se se implementaron muchas features y la verdad que había bastante código nuevo y bastantes cambios en el código y bueno pues al final la mayoría de los problemas típicos que solemos tener nosotros es tráfico de memoria vale es decir unboxing de truths y de nums vale cuando por ejemplo uno muy típico es el uso de nums hash flags vale que es un método aparentemente inocente pero que cuando lo usas hace un unboxing del nums y por tanto está instanciando está está generando está añadiendo la instancia al garbage collector está añadiendo muchas muchas cosas no o sea mucha sobrecarga para una simple operación booleana que se puede realizar fácilmente o por ejemplo el scope de funciones lambda el closure de la función en lambda que se ejecuta pues que se nos olvida o no tenemos en cuenta el acceso a variables que están fuera del scope y bueno pues simplemente de vez en cuando pasamos hacemos un profile vemos donde donde no estamos o sea donde se están haciendo allocs que no deberían y los corregimos ¿no? por ejemplo en este caso podemos ver que en un par de en un par de segundos de ejecución había un tráfico de memoria de más de 50 megas y se creaban y se recolectaban más de un millón de objetos ¿vale? eso al final sobrecarga y se le va añadiendo al recolecto de basura que cuando pasa pues ahí tiene que parar y el nivel de FPS de la aplicación baja drásticamente ¿no? y bueno ya para ir acabando otro de los ejemplos en este sentido ¿no? en un proyecto que teníamos en un proyecto en este caso era un proyecto web donde el donde la carga de las escenas ¿vale? en Wave tenemos un editor gráfico donde configuran las escenas 3D añade los componentes los configura y después eso se serializa en nuestro caso estamos usando YAML se serializa en un fichero YAML y eso después la aplicación runtime deserializa ese fichero YAML y ejecuta la escena ¿no? entonces nos encontramos ya sabíamos que este proceso en web iba un poco lento pero nos encontramos en un proyecto o sea en el proyecto este donde la carga de las escenas tardaba más de 10 segundos ¿no? entonces era un problema grave para el proyecto y hicimos el esfuerzo de o sea y trabajamos en solucionarlo ¿no? en este caso el o sea la 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 iniciativa que tomamos fue una iniciativa que hace ya tiempo teníamos en mente ¿no? y en versiones anteriores lo habíamos comentado pero que hasta ahora no veíamos factible que el equipo la realizara es decir era posible es decir generar código antes de los source generator era posible pero ahora con los source generator tenemos una herramienta que nos da la posibilidad de hacerlo con menos esfuerzo ¿vale? y y no perdíamos ciertas ciertas capacidades ¿no? como depurar y como o sea que al final source generator nos da una ventaja que antes pues no no teníamos o eran muy costosas ¿no? para un equipo nosotros que somos un equipo relativamente pequeño y bueno los source generator no es más que la capacidad .net usando la infraestructura que generó para los analyzers con Rosling y tal nos da la posibilidad de primero tener acceso tanto al árbol sintáctico como al árbol semántico de nuestra aplicación en tiempo de compilación como generar código ¿vale? generar código y ser inyectado en tiempo de compilación entonces la la lo que hicimos al final era fue implementar la generación del código de las escenas ¿vale? en tiempo de compilación leemos el YAML generamos código CCHAR leemos en nuestro caso necesitábamos tener la información de todos los componentes que se estaban de los que se estaba haciendo uso sus propiedades ¿vale? toda la información de reflexión y con toda esa información generábamos código CCHAR que después en tiempo de ejecución pues por ejemplo podemos ver que los resultados son bastante buenos ¿no? y en web pues el el tiempo es 10 veces menos aproximadamente en Windows es verdad que la la diferencia no es tanta pero también es una es una mejora bastante bastante importante ¿no? y bueno y es otra forma de ver como una herramienta que nos da el framework nos ayuda a mejorar esto que siempre lo habíamos tenido en cuenta no es que no se pudiera siempre se puede o sea antes también se podía generar código pero gracias a los source generator tenemos una forma fácil una forma que el equipo tiene es capaz de asumir de mantener y de y de y de avanzar ¿no? que antes pues era más difícil ¿no? por ejemplo Microsoft las extensiones de login en punto vamos creo que ya está en preview en añadido source generator para la la librería de login ¿no? para optimizar el uso que se hace de los métodos de login de mensajes y la verdad que está bastante en una forma bastante bastante interesante ¿no? de mejorar el rendimiento de ciertas de ciertas partes y bueno ya hemos acabado si tenéis cualquier duda y cualquier cualquier pregunta pues podéis hacérmela ahí tenéis mi mi twitter mi correo y y nada muchísimas gracias espero nos vemos en la siguiente y de nuevo gracias a los sponsors y hasta luego chau